Muy buenos días tengan todos nuestros seguidores en Savage Consultores En esta oportunidad les mostraremos o les presentaremos como crear una biblioteca de clases o DLL en el lenguaje de programación C y utilizando el editor de desarrollo NetBeans IDE versión 8.1 Acto seguido tan pronto hayamos construido la DLL vamos a utilizar algunos de sus métodos exportados en Microsoft Excel 2010 y específicamente en Visual Basic for Applications en Excel 2010 Entonces para comenzar vamos a abrir aquí nuestro editor NetBeans y vamos a crearnos un proyecto del tipo C++ Dynamic Library le damos clic en Next y le damos a llamar Funciones ese va a ser el nombre que va a tener nuestro proyecto le damos clic en Finish para finalizar y esperamos hasta que se cree el respectivo proyecto y una vez que se haya completado vamos a crearnos un archivo también de nombre Funciones pero de extensión .c con las funciones con las cuales vamos a trabajar vamos a trabajar con varias funciones matemáticas a saber con 6 funciones matemáticas entonces expandimos y aquí donde dice Resource Files decimos botón derecho New C Source File y le damos a llamar Funciones tal cual y como lo prometí y clic en Finish para finalizar esperamos hasta que termine el proceso ya terminado prácticamente muy bien ahora lo que vamos a hacer es comenzar con la definición de las funciones entonces lo primero es la función suma entonces colocamos como de Specification Declaration y aquí le colocamos DLL Import colocamos el nombre de la función el tipo de retorno de la función Double y guión bajo guión bajo STD Call como de Standard Calling convención para llamada y le llamamos F Suma y este F Suma va a recibir dos parámetros a saber A y B como ustedes pueden apreciar y retorna naturalmente la suma de A y B guardamos aquí nos dicen que tenemos algunos errores vamos a ver aquí no es así sino invirtiendo ok hasta que se ilumine en azul ya tenemos el error corregido ahora vamos a hacer lo mismo pero con la función resta entonces voy a repetir los pasos aquí el tipo de retorno es Double STD Call Standard Calling aquí sería F Resta y le indicamos los parámetros Double A y Double B y va a retornar precisamente la resta de A y B tal cual como pueden apreciar entonces vamos a hacer esto mismo para la función de la multiplicación guión bajo guión bajo STD Call F MULT y aquí le indicamos Double A Double B y retornamos pues claramente el producto de A con B para la división debemos de tener presente que no podemos dividir por cero que colocamos exactamente lo mismo lo hago para que quede muy claro que es lo que tienen que hacer Double STD Call Standard Calling F Diff como de división y le indicamos los parámetros Double A y Double B y aquí vamos a retornar lo siguiente preguntamos si B es diferente de cero si esto sucede entonces retornamos el cociente de A entre B en caso contrario retornamos cero eso significa la expresión ahora vamos a implementar una función que nos permita calcular el máximo de dos números entonces hacemos exactamente lo mismo lo llamamos FMAX y aquí le decimos Double A y Double B es el máximo de dos números ¿cierto? entonces la pregunta es aquí si A es mayor o igual que B pregunta si eso pasa retornamos B en caso contrario retornamos B muy bien y por último vamos a hacer lo mismo con la función mínimo le vamos a aplicar un truco matemático muy importante STDCALL que le llamamos FMI de Double A y de Double B aquí como queremos retornar el mínimo entonces vamos a decir return menos FMAX de menos A y de menos B utilizando este truco matemático podemos obtener el mínimo de dos valores sin tener que volver a implementar la función es decir para calcular el mínimo utilizamos el máximo listo tal cual como pueden apreciar listo entonces guardamos ya hemos guardado ahora lo que sigue es cerrar aquí vamos a cerrar aquí también todo esto y vamos a a copilar esperamos si se presenta algún error lo corregimos y nos dice que hay un conflicto efectivamente aquí donde dice FMAX y FMIN hay un conflicto vamos a ver cuál es el inconveniente debe ser que ya existen funciones que tienen dicho nombre entonces coloquemosle FMAX y aquí FMIN FMAX listo le damos click en guardar cerramos y vamos a compilar nuevamente y nos dice que bueno listo ya está ya está más claro lo que está sucediendo FMAX aquí en el FMIN no lo llamemos de esta manera les preguntamos si A es menor o igual que B si esto se cumple retornamos A en caso contrario retornamos B vamos a darle clic en guardar cerramos y vamos a compilar listo ya no tenemos ningún tipo de error y como está funcionando bien entonces ahora nosotros vamos a indicarle aquí vamos a darle clic en el botón derecho Properties y vamos a mirar la ruta donde tenemos nuestro programa cierto es esta que está acá pero yo no la voy a copiar porque voy a decirle aquí Close yo ya me anticipé a los hechos y había tenía ya la capeta con el proyecto aquí donde dice funciones y aquí tengo donde dice Dist Debug aquí está nuestra librería tal cual como pueden aparecer entonces copio la ruta copio la ruta de de la librería y me voy a ir a donde estaba y voy a bajar de internet este programa que se llama Dependency Walker que está en esta carpeta lo abro y que voy a hacer con ese programa voy a abrir la DLL le voy a decir Open voy a abrir la DLL que acabo de crear para saber cuál es la cuál es la asignatura de cada una de las funciones entonces mírense mírense que Fsuma tiene un nombre diferente Fsuma arroba 16 la resta es Fresta arroba 16 todo tiene el nombre que le definí arroba 16 ¿listo? entonces si esto es así vamos entonces a cerrar y nos vamos a ir al Excel inclusive voy a cerrar el NetBeans ya no lo necesitamos y en el NetBeans he creado un archivo de Excel habilitado para macro y voy a darle clic donde dice programador Visual Basic y aquí voy a darle botón derecho botón derecho y voy a insertar un nuevo módulo y voy a escribir lo siguiente declare public function y aquí antes de function le coloco ptr o sea pointer save y la definición de la función que llama Fsuma que está en la siguiente librería comillas indico la ruta slash la librería se llama leave funciones punto d ll si o no y le digo alias alias entre comillas se llama Fsuma arroba 16 los argumentos son by by val o sea por valor un número a as double y por valor by val un número b as double y todo esto retorna un double aquí nos dice que hay un error y fue porque faltó simplemente la l public declare vamos a ver que es lo que pasa aquí declare pongámoslo así ah ya listo aquí tengo un pequeño inconveniente estoy omitiendo las estoy omitiendo las l por todas partes aquí es alias alias mire que ya sin el alias ya con la l está bien y aquí es declare public como lo teníamos perfecto pero aquí es invirtiendo el orden de la declaración que sería public declare listo le damos clic en guardar y aquí vamos a quedarnos un un método de prueba vamos a llamarle test o una subrutina aquí colocamos ms ms g boss ms box y aquí le indicamos f suma de dos números del 1 y del 5 que tiene que dar 6 le damos clic en guardar y ahora clic en play nos dice 6 ahí tenemos la suma perfecto muy bien entonces nosotros vamos a copiar esto lo vamos a pegar 1 2 3 4 5 y 6 la primera la suma si o no la segunda es la resta la que sigue es la multiplicación luego la división luego el máximo y luego el mínimo y luego el mínimo y esta última pues nos estaría sobrando ¿cierto? entonces suma está bien aquí la que sigue es f resta arroba 16 este sería fmult arroba 16 posteriormente fbif arroba 16 esta sería f máximo arroba 16 y la última sería f mínimo arroba 16 entonces vamos a probar ya tenemos la prueba realizada con la suma luego sería resta multiplicación división máximo y mínimo entonces aquí sería f resta entonces para la resta vamos a colocarlo al revés es decir 5 menos 1 muy bien para la multiplicación vamos a multiplicar 2 por 5 para la división div vamos a dividir 10 entre 5 para el máximo vamos a calcular el máximo por ejemplo de 5 y de 7 y para el mínimo vamos a calcular el mínimo de menos 1 y 5 le damos clic en guardar y luego clic en play entonces nos van dando los resultados esa sería la suma esa sería la resta la multiplicación la división el máximo y el mínimo muy bien esto está correcto para que se cerciore voy a seleccionar todo esto aquí y voy a escribir algunos números por ejemplo el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 el 8 el 9 y el 0 y a continuación voy a escribir por ejemplo aquí el 3 el 5 el 7 el 9 el 0 el 1 el 3 el 5 el 9 y el 7 y aquí voy a calcular algunas operaciones por ejemplo si yo quisiera calcular la suma de ambos elementos entonces digo f suma de quienes de este elemento con este otro elemento pero entonces los argumentos para pasarlos tienen que ser con un punto y coma entonces aquí estarían los dos argumentos y tenemos la suma de 1 y 3 que es 4 y si arrastramos obtenemos la suma de los demás elementos de manera exitosa ahora si aquí queremos calcular la resta lo haríamos tal cual como ustedes pueden apreciar entonces sería la resta de por ejemplo este valor punto y coma con este otro valor que está aquí esa sería nuestra resta y si lo expandimos tenemos las demás restas ahora para la multiplicación decimos f mult y sería la multiplicación por ejemplo de este valor con este otro valor esa sería la multiplicación y si arrastramos tenemos las demás multiplicaciones a continuación vamos a trabajar con f div como de división y vamos a dividir por ejemplo este valor punto y coma con el valor que sigue ahí tenemos la división y arrastramos y obtenemos las demás divisiones como ustedes pueden apreciar obsérvense que aquí yo no puedo dividir 5 entre 0 entonces me dice que la división da 0 porque en la DLL yo especifique que cuando el denominador fuese 0 nos dijera que la división daba 0 pero vamos a colocar aquí menos 1 para que vean que la división funciona bien muy bien bueno a continuación si queremos calcular el máximo entonces decimos f máximo ¿de quién? pues de los valores a los que queremos hallar el máximo ahí lo tenemos sería el máximo ahora les voy a mostrar el truco que no les mostré antes pero el mínimo sería simplemente lo siguiente sería menos f máximo de menos el primer argumento punto y coma menos el segundo argumento y con eso estaríamos obteniendo el mínimo si ustedes no se convencen entonces en la siguiente casilla vamos a colocar f mínimo la que definimos indicando el primer valor y el segundo valor y mírese que los mínimos coinciden y si arrastro ahí están los mínimos que quiere que ambas columnas coinciden esto está muy bien lo que sigue ya es como algo más de estética de ocultar las columnas que no necesitamos y aquí en las vistas quitarle la línea de cuadrícula los títulos y las barras de fórmulas y de aquí para acá como tampoco necesitamos nos vamos aquí a formato ocultar columnas simplemente una cuestión de estética y obsérvense que la pestaña la hoja la nomenclamos como texto muy bien ahí lo tenemos perfectamente vamos a volver aquí a la ficha programador visual basic y aquí vamos a colocarle un texto por ejemplo la suma la suma es igual a y como queremos le colocamos así para que nos concaten ¿si o no? luego decimos la resta la resta es igual a esto y le concatenamos el valor de la resta la multiplicación entonces la multiplicación la multiplicación es igual a y le concatenamos el valor de la multiplicación a continuación vamos a decir la división la división es igual a lo que tengamos en la división a continuación el máximo sería vamos a escribirlo el máximo es igual a y le concatenamos el valor del máximo y finalmente el mínimo decimos el mínimo es igual a y le concatenamos el valor del mínimo listo clic en guardar ahora nos dice la suma es 6 la resta es 4 la multiplicación es 10 la división es 2 el máximo es 7 y el mínimo es menos 1 perfecto muy bien entonces damas y caballeros creemos que por esta oportunidad ha sido más que suficiente esperamos que este video haya sido de su entero agrado interés y los invitamos a que se suscriban a nuestro canal en Savage Consultores en Youtube ya que nos suministren sus dudas inquietudes y peticiones respetuosas con el ánimo de mejorar y con el ánimo de prestarles un mejor servicio y los invitamos también a que contrate nuestros servicios a través de Whatsapp en el siguiente celular código de país 57 celular 311 710 3897 repito código de país 57 celular 311 710 3897 por su atención y comprensión muchas gracias muchos éxitos hasta una nueva oportunidad sayonara